Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas de Butaca 80. En esta ocasión vamos a tener un invitado muy especial, que es un área que normalmente no le ponemos tanta atención en el cine, pero que es de gran importancia porque precisamente son los encargados de que las cosas se vean bien. Y tenemos en esta ocasión a este invitado de lujo, y él es Carlos Huerta. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Pues nada, muchas gracias por la invitación y por este espacio. Muy bien, bueno, pues antes que empecemos propiamente a hablar de ti con lo que tú haces, nos gustaría hacerte una pregunta muy, no personal en el sentido de difícil, sino saber un poquito de ti, no únicamente lo que haces, sino algo más interno. Es decir, si tú te tuvieras que describir o presentar, no solamente con lo que haces, ¿cómo dirías que es Carlos Huerta? Ok, uy, qué pregunta tan más compleja. Creo que todo el tiempo nos estamos como cuestionando quiénes somos, y es algo que en mí personalmente sí lo tengo como súper, súper arraigado, que todo el tiempo me estoy preguntando quién soy, pero podría decirte que, no sé, soy un chico súper alivianado, fanático del arte, del cine, de la música, del teatro. Soy un chico de 26 años, soy el hijo mayor, tengo una hermana más pequeña, y creo que mis padres como desde el inicio, desde que era niño, me estuvieron como inculcando esta parte del arte. Y pues nada, creo que eso es algo que podrá decir. Muy bien, por ejemplo, algún gusto, algún pasatiempo que tengas fuera del arte, no sé, escuchar música, ver televisión, ir a comer, no sé. Yo creo que ir a comer, disfruto mucho comer, siempre estoy buscando como nuevos lugares, nuevos sabores, pero también es como un gusto culposo, ¿sabes? Porque ya después de que comes es como, no, y empiezan ahí las cosas de subir de peso y todas estas cosas que a veces conlleva comer demasiado, o no sanamente. También, ¿qué otra cosa? Me gusta mucho pintar, es algo que también hago, que bueno, ahorita vamos a ir viendo que esto está como relacionado a lo que hago un poco. Entonces, sí, creo que eso es algo de los pasatiempos. También me gusta mucho escuchar música. Todo el tiempo estoy escuchando música y mis gustos son como súper variados. Puedo escuchar así desde un reggaetón sucio hasta, no sé, algo súper clásico, música de los 70s, me encanta. O sea, sí, sí, como que tengo gustos súper diversos en cuanto a la música. Sí, creo que eso también como que te enriquece. O sea, como conocer nuevos ritmos y quizá no sea como tu favorito, pero sabes que existe y puedes disfrutarla como en algún momento, no cerrarse como solo escucho esto y ya. Perfecto. Bueno, nosotros sabemos que eres artista plástico, ¿no? También make-up designer, te dedicas a los efectos, al FX, a las caracterizaciones y demás. Pero bueno, más adelante veremos exactamente qué es eso y dónde lo vemos quizá en el cine y demás. Pero, ¿desde cuándo y cómo fue que nació este gusto por el arte plástico, por toda esta parte, digamos, de embellecer a las personas, de modificarlas, de resaltarlas y demás? O sea, ¿desde cuándo y por qué, cómo nace, cuándo decides dedicarte a esto, etcétera? Ok, uy, yo creo que desde niño. O sea, yo recuerdo que quizá para alguna fiesta infantil, creo que a todos nos ha tocado, o quizá para Halloween, es como de muchas nuestras fechas favoritas. Entonces, yo recuerdo que en mi familia era como desde niño, ¿sabes? Como que me disfrazaban y cosas así. Entonces, creo que desde ahí esta idea de cambiar un poco tu aspecto visual, me parecía como bastante interesante. Y bueno, ya después, como te comentaba, siempre estuve como relacionado con el arte. Desde muy niño estaba en la Escuela Superior de Música en el CNA. Yo soy de aquí, de la ciudad. Entonces, ingresé ahí como a los siete años, una cosa así. Estuve de los siete años hasta los doce, me parece. Y después como que me alejé un poquito de la onda artística. Ahí en la Escuela de Música, pues teníamos tanto formación musical, que era como lo importante, pero también, pues de pronto me metía como a teatro, cuando explorábamos como las demás escuelas. Entonces, ya después, a los dos años como que me alejo un poquito de eso. Y decido como explorar otras cosas para saber justo a qué es lo que me voy a estar dedicando. Pero, pues al final, a los dieciocho años, por azares del destino, regresé. Como a esta parte de las cosas relacionadas con el arte. Y justo fue como con la pintura, empezar como a dibujar más. Recuerdo que como cuando iba en la prepa, me gustaba como bastante hacer esculturas. Y también desde niño, o sea, yo recuerdo que siempre fui como que pedía mucho material didáctico, sabes, plastilinas, pegamentos, y me ponía a hacer ahí inventos en mi casa. Entonces, lo traía súper arraigado. Y cuando entro, cuando salgo de la prepa, entro a trabajar a una empresa ahí familiar, donde justo estaban armando un proyecto donde hacían animatrónicos. Entonces, este, yo entro ahí por circunstancias extrañas. Básicamente fue como un castigo. Entonces, entré, sabes, como sin goce, pagas y nada. Pero me mandaron a un área que se dedicaba justo al llenado de moldes, donde estaban haciendo unos dinosaurios increíbles. Y entonces, el jefe de esa área se dedicaba a hacer, este, justo esta onda de efectos especiales. Y ya me parece que tenía por ahí un par de películas, o sea, comerciales y cosas así. Entonces, dije, ah, ok, creo que esto está padre. Y estuve trabajando ahí, yo creo que un año. En ese año yo, este, hago mi examen para la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda. Y me quedo. Entonces, estaba como de pronto, entré trabajando la escuela. Entonces, ahí fue cuando dije, ok, creo que esto es lo mío. Y tomé cursitos después de maquillaje para teatro. Y pues ahí lo iba como combinando entre la escuela y el trabajo un poquito, porque ya me surgían como proyectitos así pequeños. y por ahí empezó la cosa. Muy bien, y pues creo que empezó bastante bien, ¿no? Bastante interesante. Sí, empezó bastante interesante, sí. De pronto como que lo pienso y digo, ah, no estuvo tan mal. Claro, y creo que es una oportunidad que muy pocas personas pueden dobletear, digamos, esta parte en la vida de estudiar y trabajar al mismo tiempo de lo que uno está estudiando y lo que le gusta e irse integrando, digamos, al área laboral, ¿no? Y creo que es una gran ventaja. Claro, es una gran ventaja, pero es súper complicado. Aquí justo una de estas situaciones fue que yo a la mitad de la carrera decidí dejarla, porque justo como que no me estaba encantando tanto. O sea, como que sí me faltaba más. Y yo para ese entonces ya estaba como más, integrándome un poquito más al área laboral. Porque justo yo estaba en la Esmeralda y tenía amigos que estudiaban en el CCC y que estaban haciendo como cortitos y demás. Entonces ahí como que me empezaron a llamar y de ahí empezó esta cosa. Muy bien. ¿Cuáles podrías decir que son tus principales referentes? Yo, por ejemplo, a lo mejor si oigo hablar de alguien, de un director, y dicen, no, pues mi referente es Martin Scorsese, por así decirlo. A ti como profesionista de efectos especiales en cuanto a maquillaje y demás, ¿cuáles son tus referentes? O sea, híjole, es que yo vi el trabajo de tal persona, de tal artista y demás. Ok, uy, pues creo que en el mundo del maquillaje y los efectos hay como pocas personas. También es una industria bastante pequeña. Más aquí en México que no estamos acostumbrados a filmar películas de terror ni de ciencia ficción y de grandes presupuestos. Entonces sí, si sale una película al año es demasiado, entonces también es un círculo demasiado cerrado. Pero podría decirte que de estas grandes películas hollywoodenses a las que estamos acostumbrados y que de ahí vienen como estos referentes, podría decir. Hay un make-up artist que se llama Rick Baker, que creo que es uno de mis favoritos. Hay una que se llama Benil también. Otro chico que se llama Bruce Fuller. Y hay una compañía, no recuerdo, se llama David, no tengo ahorita el dato, pero me parece que es la compañía que le trabaja con Guillermo del Toro, que hizo el laberinto del fauno, que hizo este, me parece que la forma del agua, no es cierto, la cumbre escarlata. Creo que ellos podrían ser como mis referentes en cuanto a esa onda de los efectos y la caracterización. Pero también, no sé, tengo como demasiados referentes en cuanto al maquillaje en general, que un referente podría ser mi mamá, ¿sabes? Para un personaje, de recordar, ok, este, pues no sé, recuerdo que mi mamá se maquillaba así, ¿no? Entonces, si el personaje va como a una señora o algo así, trato como de tener como estos referentes como de personas más reales, por así decirlo. Como los que se van maquillando en el metro, por ahí vi algunas historias que tienes. Me encanta, me encanta. Sí, es un proyecto bien chistoso que no sé hasta qué punto sea ilegal, pero no lo hago con el modo de burla ni demás, sino que es una cuestión que me parece muy interesante y compleja de ver cómo las mujeres se van maquillando en el metro y que lo hacen de una manera increíble, porque también esto es a partir de gustos y entonces aquí ya viene como otra, la charla como más, este, enfocada, ¿no? Como a eso, pero la gente se maquilla increíble ahí. De pronto ves unos maquillajes súper exóticos, pero que va con la personalidad de la gente que lo trae y lo hace súper bien. Eso y también, pues vaya, que son como las mujeres que usan el transporte público, que es como el único momento que tienen para embellecerse y poder llegar bien a la oficina o a su trabajo, a lo que se dediquen. Entonces esos 10 minutitos que a veces hacen o inclusive la hora y media que tienen que tomar ese transporte para llegar a donde tengan que ir, lo hacen como su pasatiempo para poderse embellecer y llegar como guapas. Entonces sí, sí, como que las grabo y de pronto también como que voy reflexionando y pienso como en darles como tips o cosas así, pero también se me hace como muy invasivo. Pero está, está padre. En sí, realmente a veces, lo comentaba yo hoy un poco, creo que detrás de cámaras, ¿no? Que a veces conocemos el quehacer del director, del productor, del fotógrafo, de los actores, de las actrices y demás. Pero a veces estas partes escondidas que son realmente importantes dentro de una película y es precisamente lo que queremos hablar. Por ejemplo, el maquillaje, inclusive el sonido, el vestuario y demás. Muchas otras áreas que normalmente no se ven y, por ejemplo, vaya, hasta en las premiaciones, voy a mencionar una, no es porque sea la mejor, pero quizá la más conocida, los Oscars, ¿no? Las primeras premiaciones son que el maquillaje y que el vestuario y le dicen las premiaciones menores. Pero la realidad es que eso hace y fortalece y que parezca más verosímil a los personajes y demás. Ahora, ¿cuál es tu quehacer como caracterizador? No sé si está bien hecho, make-up artist, creador de efectos visuales o de efectos en maquillaje. ¿Cómo te podríamos llamar? ¿Y qué es lo que haces? Sabemos que haces desde maquillaje para una toma, ¿no? Un maquillaje que es para cine, porque también eso lo debemos de entender. No es como maquillarse del diario a una persona, sino es un maquillaje especial por la luz y demás, que ahí nos platicarás. Pero también haces caracterizaciones. Por ejemplo, ahí vi unas imágenes que tenías del Grinch, ¿no? Por ejemplo. Ah, claro. Entonces, ¿cuál es tu quehacer dentro de una película, dentro de un cortometraje y demás? O sea, ¿cuál es tu actividad en estas, vaya, en estas obras? Pues, básicamente es el diseño de maquillaje. Literal es ver cómo el personaje se va a ver desde la primera escena hasta la última. Entonces, aquí es donde entra justo un poco el trabajo en equipo. Desde que el director, tenemos alguna charla, me manda el guión. Entonces, yo de ahí empiezo como a imaginarme cómo pueden verse estos personajes. Después, ya viene una cosa de checar casting. Y, pues, ir viendo como los looks. Después entra vestuario, vienen pruebas de cámara. Este, no sé qué más. Pues, eso es como a grandes rasgos lo que hago, ¿sabes? Como en el cine para iniciar, ¿sabes? Ya de ahí vamos viendo si en el guión hay una escena donde, por ejemplo, el año pasado filmamos una película donde el actor rompía el espejo del baño con el puño. Entonces, hay que desarrollar cómo va a ser la aplicación de ese maquillaje, cómo va a ser filmada, inclusive cuántos cuadros va a durar, cuánto tiempo se ve bien la herida. De pronto nada más. Entonces, aquí teníamos que hacer una herida y de pronto se tenía que ver el efecto de sangre que salía sangre y que se arrancaba como un vidrio. Entonces, todo eso hay que desarrollarlo. Se hacen infinidad de pruebas hasta que justo ya macha todo. También muchas veces nos ayudamos con los diseñadores de producción, con los de arte también, si hay que montar algún muro falso o cosas así, para poder llevar a cabo estas escenas que son un poquito más complejas. En los cortometrajes de pronto se trabaja como un poquito esta parte que es un crew más chiquito, son historias más cortas y sí es como un trabajo. De pronto yo no tengo una formación como tal en cuanto a una academia de belleza que yo sepa peinar, que yo sepa, este, sabes, como esta cosa, el arte del cabello que también es todo un mundo. Pero a veces en el cortometraje yo echo de todo, ¿sabes? Este, si es como más, pues, sabes, desde que haces peinado, maquillaje y hasta vestuario. Entonces ahí ya, ya la, 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 te involucras todavía un poquito más porque ya tienes que englobar todo esto. Entonces, eso es algo, como te digo, de lo de cine y estas caracterizaciones que has visto como de personajes son como también, otro proyectillo como alterno que, que estoy como desarrollando en, en el tema de ahora incluir estos maquillajes de caracterización y agregar prostéticos y hacer una fusión de eso y también con la parte de estos personajes drag queen. No, si te das cuenta como en mi Instagram tengo como este, esta fusión y eso pues es parte como de mis amigos y de la comunidad que, que también ahorita han explotado este mundo del maquillaje de una manera increíble a partir de crear estos personajes que son drag queens y que ahorita están como muy, muy de moda por así llamarlo, ¿no? Entonces eso es como, como parte también de lo que, de lo que hago, como llevar estos personajes como clásicos o que ya tenemos como visualizados, llevarlos a esta parte femenina o a esta parte drag queen exagerada o vestuarios rimbombantes, como todo eso. Eso también, que otra cosa, hacer como editorial también es algo que me gusta mucho, que ahí también son maquillajes más frescos, más, este, pieles desnudas, sabes que se tiene que ver el maquillaje impecable para una revista, que también tienes que, si involucra como estar con un diseñador, checar los tonos de las telas, las texturas, qué es lo que está buscando para poder hacer una unión y que las modelos se vean increíbles. Claro, claro. Y por ejemplo, ahorita estabas hablando un poquito de lo que haces, a lo que te dedicas, el proceso que lleva toda una película que mucha gente a veces piensa que dos, tres días ya está, pero realmente es un proceso bastante largo, bastante tedioso, bastante caro también, no es nada barato hacer, ni siquiera un cortometraje, puede salir en bastante dinero, pero quisiera que nos platicaras quizá o que nos contaras a lo mejor, sabemos que has estado en varios cortometrajes y demás, en varias producciones cinematográficas, alguna producción que nos quisieras contar, que nos quisieras compartir, que te haya llamado la atención, que te haya dejado una enseñanza, que te haya costado mucho trabajo, ¿no? O sea, alguna experiencia que hayas tenido dentro del mundo del cine que quisieras compartir con nosotros. Ya compartiste un poquito la cuestión del prostético, o bueno, la cuestión del corte en la mano, ¿no? Por ejemplo. Ok. Como ese, ¿alguna película, algún cortometraje que quisieras compartir con nosotros? Ay, pues a ver, yo creo que, uy, es que Cortos, justo ahorita estaba haciendo como memoria y estaba como así, intentando hacer cuentas de cuántos he estado, y la verdad es que son un chorro, pero por ejemplo, uno que podría contarte una anécdota, es uno que se llama Larva, creo que no se ha estrenado, es uno de una alumna del CCC, que justo los actores es Raúl Briones y una actriz que se llama Andrea Jiménez. La historia está increíble, la verdad es que cuando salga creo que va a ser un gran corto, pero ahí justo lo que nos pasó es que filmamos, me parece que para filmar ese corto teníamos 10 días, una cosa así, entonces filmamos 5 días y cuando íbamos a llegar al sexto se cayeron locaciones y demás, me parece que la producción tuvo ahí algunos tropiezos, no recuerdo exactamente qué fue lo que pasó. Entonces tuvimos que parar durante, creo que paramos dos semanas, retomamos dos días y luego paramos de nuevo. Cuando retomamos para la tercera fase, por así llamarlo, ya había pasado, yo creo que 8 meses, una cosa así. Entonces ahí uno de los retos es que de pronto la actriz ya no se parecía, ya físicamente había cambiado su rostro. Raúl también me parece que había un tema ahí con el corte de cabello porque estaba en una obra, una cosa así, entonces había que hacer una cosa de circo, maroma y teatro, de justo de ponerle un poquito más de maquillaje o quizá poner el cabello, tuvimos que poner ahí unas extensiones, extensiones, cosas así, para justo que machara como todas estas secuencias que ya estaban filmadas. Y creo que es ahí como justo esta parte que tú dices que de pronto es algo que no se ve y que se piensa que se filmó, ¿sabes? En un día o dos y listo. Entonces son estos procesos como súper largos que a veces suceden. Claro. Bueno, y por ejemplo, de estas creaciones o de estos intentos, por ejemplo, tú dices que se hace poco cine de terror, digamos de un presupuesto considerable aquí en México, ¿no? Pero quizá hayas tenido tú la oportunidad de hacer alguna caracterización dentro del cine o fuera del cine. ¿Cuál podrías decir que es una, tu favorita o una de tus favoritas? Es decir, es que esta me quedó de 10, ¿no? Me gano el Oscar porque sí. Yo creo que justo es una de un cortito que se llama La Obscuridad. Estrenó el año pasado en el Festival de Morelia. Este, y me parece que el maquillaje y estos efectos, es un corto donde justo tiende a caer en esta cosa de fantasía por el tema del maquillaje. Creo que podrá decir que fue un gran logro y verlo en pantalla grande que al final ese es uno de los objetivos, porque no es lo mismo ver en el monitor que tienes ahí cuando estás filmando que ya verlo en una pantalla de cine enorme donde el ojo mide metros. Entonces, este, creo que eso, es esta padre, creo que me gustó. También hay un cortito, un director que se llama Carlos Meléndez, que estuvo el macabro y estuvo, festivalía un chorro, se llama Clickbait. También había como efectos padres, era como una masacre, entonces había ahí, las escenas eran, estaban torturando a un personaje y hay una escena donde se perfora la lengua, este, se quema con un encendedor y creo que quedaron bastante bien. También eso lo hace, creo yo, que, que teniendo como esta parte de un buen maquillaje, una buena fotografía, una buena corrección de color, hace que, que lo, que los cortos lleguen a estar en varios festivales, que inclusive se lleven menciones, y creo que este fue el, 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 el caso de, de este cortito. También hay un cortito que se llama, no pases por San Bernardino, ese está, creo que se lo grabamos ya hace como cinco, seis, seis años. Ese también estuvo en el Festival de Cine de Morelia, estuvo en varios festivales internacionales, y ese creo que era un maquillaje más realista, por así llamarlo, de personajes cotidianos que podemos ver en la vida normal. Que creo que eso es un reto impresionante, inclusive mayor que generar un monstruo, hacer posesiones demoníacas, creo que es mucho más complejo llegar a hacer un maquillaje que no se note a cámara y en pantalla grande, que se vea real, que hacer, te digo, esto. Porque ahora con las nuevas tecnologías y estas nuevas cámaras que tienen unas resoluciones increíbles, ya pones una gota de base y se nota. Entonces, hacer que no se vea es un gran reto. Sí, claro, por ejemplo, yo recuerdo cuando empezaron las televisiones Full HD, cuando empezaba el Blu-ray y demás, de hecho, creo que a partir de ahí tuvieron que modificar la cuestión de los maquillajes, porque ya se notaba, o sea, ya era como muy notorio que había ahí un maquillaje puesto, entonces tuvieron que ir regraduando, digamos, las cantidades para que esto no fuera mucho menos notorio, o sea, que no se hubiera artificial o puesto a dredes, sino como parte de la escena. Claro, sí, inclusive hasta mejorar fórmulas, ¿sabes? Como hacer fórmulas más ligeras, más amables con la piel también, porque de pronto, ahora también algo que creo que ha estado cambiando mucho es esta parte de no poner tanto polvo, que es como muy común que hablas de maquillaje y dices, pues, con polvo y listo, ¿no? Porque es como para matar brillos, pero creo que ya va un poquito más allá que eso, que justo desde yo, en mi caso, creo que cada maquillista tiene como su técnica, pero creo que yo, en mi caso ahorita, para estas nuevas tecnologías hacia la imagen y estas cámaras, estoy como apostándole a trabajar primero la piel e inclusive trabajar con los actores y cambiar un poquito la alimentación, tomar un poquito más de agua, para que las pieles se vean bastante nutridas y ya solo tengas que hacer ligeras correcciones si quieres tener como estos looks de make-up, no make-up. Muy bien. ¿Dónde te ves o dónde podemos ver a Carlos Huerta dentro de 10 años? Yo lo quisiera ver trabajando con Guillermo del Toro, pero pues no sé tú. Uy, yo también. Hazme la buena. Pero ya, ya no sé, no sé. Podría decirte muchas cosas, pero creo que después de este 2020, ya este, ya lo que pase está bien. Esta cosa de hacer planes fue como... Pero probablemente sí, creo que me veo en alguna producción grande, quizá no siendo el jefe o el diseñador, pero colaborando por ahí, ¿no? ¿Qué más quisiera yo estar en este, ser el jefe o el diseñador de alguna película de Guillermo del Toro? O algún otro director, no precisamente algo de fantasía, pero sí, creo que estar como en algo grande, o en algún proyecto padre también, eso está chido. Porque de pronto también, si no estás a gusto con el proyecto, si lo haces como, bueno, pues es a lo que me dedico, es lo que tengo, creo que no está padre. Como... Creo que en mi caso, sí me tiene que gustar la historia, tengo que hacer como... como click con eso, ¿no? Digamos que te ves viendo, te ves siendo feliz con lo que estás haciendo, ¿no? Exacto, sí. Sí, 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 sí. Sí, bueno, ahorita también tengo un proyecto que creo que a 10 años, como dices tú, podría estar también padre, que es ahorita desarrollar una... Estoy desarrollando una marca de prostéticos, 100% mexicana, porque también creo que es una industria que aquí no está tan explotada. Y este... Y entonces estoy armando como esta parte de... También generar un poco de productos, maquillajes y demás, que te puedan ayudar a esta onda de la caracterización y del maquillaje como... En general, y también darle como una... Una nueva visión a la parte del... De los efectos y del terror. Porque al menos estamos como muy acostumbrados o todavía seguimos teniendo como estos... Monstruos... Zombies que, ¿sabes? Como que ya tenemos demasiado vistos. Lo que... Pretendo es como... Dar un giro y ahora... Mezclar, como lo que te decía, de mezclar esta onda drag queen con prostéticos o con algún personaje de... De terror. O este... O hacer una mezcla entre... No sé, estas tendencias de maquillaje... De moda... Con algún... Prostético o algún... No sé. Algo. De justo tener como estos nuevos... Nuevos personajes. Nuevas... De no ser solo como... El clásico demonio rojo... Este... Con grandes colmillos... Que estamos como... Ya lo hemos visto, ¿sabes? Sino... Otra visión de otro demonio. Puede ser. Muy bien. Tienes este proyecto personal... De esta marca de... De prostéticos. Y... ¿Algún proyecto que tengas en puerta para cine? ¿Algún cortometraje que estés realizando? ¿Algún proyecto? Al parecer a finales de este año si todo sale bien. Por ahí una... Una película estaremos empezando. Y pues creo que ya, ¿eh? Ahorita con esto del... Del COVID y de estos encierros... También la industria ha sufrido bastante. Entonces, sí, ahorita hay bastantes proyectos parados... Bastantes proyectos que se cancelaron... Sí, ha estado medio... Medio complicada la cosa... Pero creo que este... Proyecto de la marca suena interesante... Se llama... Reptilian FX. Justo algo con lo que... Me gusta... El tema... Esta cosa de las teorías de conspiración... Y... Alienígenas y reptilianos... Y de estas cosas que... Se dice que ahora las... Las grandes élites del... El entretenimiento... Hollywood... Este... Los grandes gobiernos... Son parte como de una... Élite reptiliana... Es algo que me encanta y... Y este... Y entonces estaba como padre... Llevarlo como a... Hacer estas cosas de... Maquillaje y... Hacer alusión a estos personajes. Muy bien, pues muy padre. Este... Carlos, pues tienes micrófono abierto... Algún mensaje... ¿Quieres decir algo a los que te van a ver... Y escuchar... Eh... De cine... De maquillaje... De lo que tú quieras... Eh... Algo que nos quieras decir. Pues nada... Eh... Muchas gracias por el espacio... Eh... Creo que... Qué... Padre que tengas este... Este espacio... Y que le des micrófono a... A estos nuevos talentos... Que están surgiendo... Y que creo que... Eh... El... Esta parte de contar historias... Ya sea en un corto... O en una película... Está... Increíble... Es una... Una manera de hacernos... Escuchar... Ah, pues igual... Otra de las cosas que... Que... Creo que es... Importante... Es que... A partir de estos movimientos... Eh... Como el drag queen... Eh... Ha sido como... Un par de aguas... Para que... El usar maquillaje... Sea más generalizado... Y que no sea solamente... Una cosa... Femenina... Sino que también... Un hombre puede usar maquillaje... Se puede delinear... Puede hacer lo que quiera... Y no... Y no está... Mal visto... Eh... Creo que... Es... Es algo que... A partir de... De... Esta insistencia que está... Que se ha hecho... Eh... Como... De estos colectivos... LGBT... Esta... Es... También como... Una brecha... Importante para el... Para el maquillaje... En general... Perfecto... Este... Pues al contrario... Muchas gracias a ti... Por dar a conocer... Eh... Lo que haces... Eh... Como yo ya decía... Y tú también lo... Lo rectificaste... Muchas veces... Estas partes... Eh... Ocultas... Del quehacer cinematográfico... Y no ocultas porque... Tengan que estar en las sombras... Sino que normalmente... Se ven ya en la pantalla... En el reflejo... Ni nos damos cuenta... Que están ahí... Eh... Pero que son de gran importancia... Y... Y... Pues de verdad... Nos da muchísimo gusto... Poder contarlas... Y expresarlas... Eh... En estas entrevistas... Antes de terminar... Me gustaría hacer un jueguito contigo... Si estás de acuerdo... Eh... Nos gusta hacer este jueguito... Eh... No sé si así... Así te vaya a gustar... Pero ojalá... Hacerlo... Eh... Yo te voy a decir... Diez palabras... Y tú me vas a contestar... Con la primera palabra... Que se te venga a la mente... Si quieres agregar... Otra palabra... Lo puedes hacer... Pero bueno... El chiste es el que sea... Lo más rápido posible... ¿Le entras? Ok, va... Va... Este... Las palabras no son complicadas... Y... Y bueno... Vamos a empezar... Ok... Sale... Maquillaje... Oculta o revela... Cine... Escaparate... Ja, ja, ja... México... Mi vida... Amor... Siguiente pregunta... Ja, ja, ja... Pandemia... Estoy muy harto... Y muy fragmentado... Música... Todo el tiempo... Comida... Mi pasión... Ja, ja, ja... Mi gusto culposo... Más bien... Llamémosle... Gusto culposo... Familia... Amor... Cuerpo... Mi templo... Ja, ja, ja... Y por último... Vida... Muerte... Muy bien, Carlos... Pues muy agradecidos... Nueva Cuenta... Eh... Por aceptar esta... Esta invitación... De esta entrevista... Y... Pues siempre te desearemos... Que te vaya lo mejor... Que tengas muchos proyectos... Eh... Que estos... Eh... Este futuro... Que... Que viene para ti... Sea lo mejor posible... Muerte... Muchas gracias... Y gracias por... Por la invitación... Y... Y por abrirnos este espacio... Bueno, pues muchas gracias a ti... Y como siempre... Eh... Les agradecemos que hayan visto... Esta entrevista de Butaca 80... Los invitamos a seguir... Nuestras redes sociales... Tanto en Facebook... Como Instagram... YouTube... Todos los contenidos que subimos... Eh... A nuestras redes sociales... Y me despido de ustedes... Como siempre... Soy su amigo Chucho Sosa... Chao...